¡Hola amigos! Hoy vamos a preparar 5 variedades de salsas para hot pot. ¡Hola! Salsa gris dulce. No tiene nada que ver con la salsa que conocéis. Vamos a poner un poquito de salsa de ostras, más o menos una cucharadita. Una cucharadita y media de agua, porque esta salsa es muy salada. Unas gotitas de vinagre negro de arroz. Espolvoreamos azúcar. Ajo. Jengibre. Y cilantro picado. Y esta es nuestra primera salsa. Dos. Salsa de sésamo. Para ello vamos a utilizar pasta de sésamo. Esta es una de las marcas. Vamos a utilizar dos cucharaditas. El sabor del sésamo debe ser más fuerte que el sabor de los otros ingredientes, ya que es el principal. También vamos a utilizar manteca de cacahuete. Lo que se ha ahorrado esta marca en publicidad, este niño debe andar ya por los 60 años. Necesitamos media cucharadita. Ajo picado. Un poco de azúcar. Y una cucharada del caldo de pollo que hemos utilizado para el hot pot. Mezclamos bien y ya está listo. Tres. Salsa barbacoa. Para ello vamos a utilizar la salsa barbacoa taiwanesa, que no tiene nada que ver con la salsa barbacoa americana a la que estamos acostumbrados. Necesitamos una cucharada. Que vamos a mezclar con una cucharadita de manteca de cacahuete. Un chorrito de salsa de soja. Y una yema de huevo. Mezclamos muy bien. Si queda muy muy espeso, podéis añadir un poquito de caldo de pollo. Siguiente. Cuatro. Salsa de chile dulce. Para esta salsa vamos a necesitar salsa de chile dulce tailandesa. Esta salsa es deliciosa con pollo. Vamos a necesitar una cucharada y media. Y le vamos a añadir salsa de pescado. Hay muchas salsas de pescado diferentes. A mí me gusta utilizar fukwok. Como es muy salada, solo vamos a añadir una cucharadita. Añadimos ajo picado. Cilantro. Y mezclamos bien. Siguiente. Cinco. Y esta última es la salsa más fácil de preparar, ya que podéis tener todos los ingredientes. Vamos a necesitar vinagre negro de arroz. Vamos a utilizar una cucharada. La misma cantidad de salsa de soja ligera. Ajo picado. Cebolla tierna picada. Esta salsa es genial para los raviolis o empanadillas chinas. También podéis añadirle jengibre si os gusta. Si os han gustado estas salsas, poned un pulgar hacia arriba y suscribiros a mi canal. No olvidéis preparar hotpot para vuestros amigos. Y para muchas más aventuras culinarias, no os perdéis la siguiente entrega de Asia sin salir de casa. Un saludo y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!